¿Cómo empieza tu inquietud por la música electrónica? Por la música electrónica. Los primeros electrónicos que hubo eran los grupos más conocidos como Space Mode, Devo, todos aquellos grupos de los ochenta, a finales de los setenta y principios de los ochenta, que fueron los primeros músicas electrónicas que hubo, que eran un poco más mezclados con música pod y todas esas cosas, ¿sabes? Sí, entonces yo esa cultura musical la adquirí, por ejemplo, de Vitoria, ¿sabes? Vale, vale, por lo menos. Entonces en Vitoria había un nivel actual de música, de nivel musical, con todos los grupos que había de antiguamente muy buenos. Entonces, con la proximidad con Europa, con los yoguis, lo tenía muy más cerca de ir a Holanda, de ir a Alemania, de ir a Londres, la música. Y entonces ahí empezó ya el nivel de música muy bueno. Entonces yo ya, con ese nivel que tenía ya de música tan bueno, pues claro, yo me encantaba en todo tipo de música que sucedía en aquel de los tiempos. Entonces cuando empezó la electrónica, ella cada vez la más caña de lo que es la electrónica. Entonces ya, que eso fue en el País Vasco, en Vitoria. Entonces mi hermano tenía discotecas allá muy punteras, la primera discoteca de Antelaguer que hubo en España con Valencia, ¿sabes? Entonces, claro, y entonces la cultura electrónica me viene ya desde dos, ¿no? Y tal, cada vez más, cada vez más. Y entonces, a lo que vamos, cuando yo llegué aquí a La Lucía, pues resulta que La Lucía estaba muy pobre de música electrónica. El único sitio donde tenía un poco de música electrónica, con un poco lo bastante, era justamente en el PIN, con Felipe. Felipe, Felipe, era de los pioneros que de verdad me dían música electrónica aquí. Luego en Sevilla había algo, pero mucho menos que la PIN, en la de Sevilla, me acuerdo cómo era, en Sevilla mía, o no me acuerdo qué sala, que pinchaba el man y el vaquero. Era el vaquero, pero les dejaban pinchar a partir de las cinco, ponían todo tipo de música y luego a partir de las cinco pinchaban ellos y ponían música electrónica y cosas así, ¿sabes? Pero el que más así aquí en Andalucía era la PIN. Era la PIN, ¿no? Que era un güey que estaba Felipe pinchando, era el residente de la PIN y el que tenía un musicón que te cagas, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, ahí yo conocí a Felipe cuando llegué a esta discoteca, conocí y nos hicimos amigos, nos hicimos como hermanos, ¿sabes cómo te digo? E incluso trabajé con ellos ahí en la PIN y todo y tal, ¿no? Y de relaciones públicas y tal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de conocer a Felipe y de trabajar con ellos y todo, pues resulta que, claro, pues conocí poco a poco la movida que había aquí en el sur, que era lo poco que había, era, ya te digo, el Felipe, alguna vez en Sevilla y tal, muy poquito. Y fue casualidad, una casualidad, de que yo en Marbella acabé un día con una moto que tenía, pues fui a Marbella curioseando con una concentración de motos que había, que a mí no me gusta, pero como no tenía nada que hacer después de la PIN, pues fui para allá. Y conocí a una gente en Marbella, que me dijeron que era el Oscar, una discoteca de Marbella, que justamente, pues acaban de abrir. Y abrían desde las 4 o 5 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Y nosotros en la PIN, Felipe ya había hecho un poco de hacer agua en Quilombo, una discoteca que había también en los boliches, pero la policía nos la cerró. Entonces, claro, hasta la 1 que nos dejaba, que nos dejaba, pero nos duró un poco, vaya. Y entonces yo aproveché la movida de la discoteca esta del Oscar, ¿sabes? Para justamente llevarme todas las discotecas a la PIN cuando cerramos a las 7 de la mañana, ahí en el Paseo Marítimo de Fuencirola, y me lo llevé a todos sin hablar con el dueño de la Oscar ni nada, me lo llevé a todos para allá. Y ahí empecé a, pues, claro, no por negocio ni nada, al revés, solo por ganar de seguir la marcha, ¿sabes lo que te digo? Sí, por diversión, ¿no? Ah, no, por diversión, por seguir la marcha, porque a lo mejor estaría en el rollo y poder... Porque, claro, yo estaba acostumbrado a los Astel Aguares en Vitoria, en Valencia, ¿sabes? Y, claro, aquí no había, y digo, joder, tío, qué putada, que no sabíamos qué... Y, bueno, al final, ¿qué pasó? Que, claro, la discoteca entera, pues, le fue a decir hola al Oscar, al Oscar Filipó, el chaval, el hijo de Oscar, que se llamaba... Bueno, Filipó, cuando vio, de repente, una discoteca que acababa de abrir, que no le funcionaba, que iban cuatro guiris, pues, de repente, pues, vino la discoteca entera y se metió allá. Y yo, primo, a la una, a la una del mediodía, que salíamos del Oscar, pues, ya no había nada. Y yo, otra vez, como en el rollo, cago en la puta, que no hay nada, y que vea... Y a una amiga que me eché de barbella, le digo, ¿tú no conoces a alguien que tenga un bar, que tenga un local, así, algo, para hablar con él y a ver si le tomó el coco y tal, para salir la marcha? Y digo, oye, pues, el banana vi, porque el banana vi, luego lo tuvimos más veces, pero la primera vez que lo tuve yo, fue de esta manera. En el banana vi, soy un chaval que tiene una carpa, el nanny, y tal, digo, pues, vamos a verlo. Y le di a la moto, digo, monta, vamos a verlo. Y entonces, en el banana vi, te di a, que fue un... El banana fue un fiasco de elegir que quería llevarse a la juventud para allá, pero no lo funcionó. Y de día se robían cuatro carpas, había doce carpas o más, o catorce carpas, pero de día nada más que había cuatro, ¿no? Vale. Y tal, y hablé con uno de ellos, le digo, oye, mira, el Oscar a la una del mediodía, o sea, nos quedamos sin Oscar, se cierra y estamos ahí con doscientas personas que no sabemos lo de ahí. ¿Quieres que te las traigan? Y, bueno, oye, pues, venga. Y así, así empecé, también, además sin cobrar el duro, nada, no queríamos, ya te digo, no era plan de emocionar, nunca ha sido plan de emocionar, ni un plan seguir la marcha. Y a través de la carpa esta, empezamos en el banana y fuimos. Y, claro, el ayuntamiento le amenazó al chaval, dice, oye, eso no puedes hacerlo, que te quitamos la carpa. Y, claro, como había cuatro carpas, yo fui a la otra de al lado y le dije, oye, ¿quieres lo del sábado, lo del domingo pasado aquí? Le dije, sí, sí. Y, pum, le amenazó, fue a la otra, la hicimos y le amenazó, las cuatro. Y entonces ahí fue cuando la última carpa que ya menos quedaba, que también ya le amenazó, también, el de Gil. Y me vino el Javier, una discoteca que está ahí justamente, el Paso Marítimo del puerto, pues mandaron un chaval, oye, que se habían enterado que yo movía a la gente, y me dice, oye, que quieren hablar contigo. Y se ha bajado, y resulta que voy para allá y me dice, oye, tú puedes hablar a la gente para aquí. Y digo, encantado, te damos el 15%. Y digo, no, vea. O sea, encima que conseguimos sitio, encima me dan el 15%. Bueno, de puta madre, encima. Bueno, yo flipando, digo, madre, tenemos sitio para meternos y encima dejando dinero. Bueno, ya flipando, que nosotros, ya te digo, no, también tenemos igual dinero, ¿verdad? Y así fue cuando ya empecé, claro, a moverlo, claro, y ya buscando los sitios. Ese sitio, pues duró un mes, porque los madrileños que lo tenían alquilado se le acabó el contrato. Y justamente al mes, el Oscar, pillaron a una chavala, el padre de una chavala de menor de edad, denunció la discoteca, la cerraron. Porque la pillaron dentro, bueno, pero no, de verdad. Y justamente, pues, otra discoteca que se llamaba Reflejos, que estaba donde Frank Corbett, pues, el tío también se enteró de que yo movía gente, me llamó y dijo, oye, pues mira, claro. Digo, pero puedes abrir a las 8 de la mañana, porque el Oscar lo habían cerrado. Y entonces digo, sí, dice el tío, sí, sí. Y ahí, os quedé, puta, me continué. Y justamente cuando se me acabó esta discoteca fue cuando apareció Ramón. Que Ramón, resulta que yo no lo conocía, hay una novia que me he hecho ya de Marbella, pues, me dice, le dijo, oye, ¿cuál es alguien que tenga un ocasi? Pues, Ramón, él tenía un, que alquilaba un sitio para noche vieja, que él no tenía para sus amigos y tal, y entonces me lo presentó. Y el Ramón y yo, bueno, cuando nos conocimos, pues, con genial, me pareció de tal manera que éramos muy guía y carne. Y entonces, a partir de ahí, los dos empezamos a hacer todos los domingos hasta el agua. Da igual donde fuese, además cada domingo solía ser sitio distinto. O sea, durante un año y medio, más o menos, todos los domingos hacíamos hasta el agua seguro. Pero lo hacíamos en sitio distinto. Algunos igual repetíamos alguna vez y tal, pero la mayoría eran sitios distintos. Una casa de campo, una discoteca, o, ¿sabes?, un local que alquilábamos, cualquier cosa, ¿sabes?, no lo valía. Y entonces estuvimos haciéndonos. Antes era igual, ya te digo, durante un año y medio, luego ya, algunos ya, al año y medio ya, pues, repetíamos, o teníamos un sitio fijo, aunque luego a los tres meses cambiamos. Cambiamos, y luego cogimos, al año y medio, sí, cogimos la discoteca de noche, que era el dadá, que te hablaba en su oído. ¿Cuál, Polonio? Que no te escucho ahora muy bien. ¿Cuál has dicho? El dadá. El dadá, ah, pues no lo conocía. Bueno, el dadá ha tenido muchos nombres. Se ha llamado dadá, se ha llamado sabor, y Mor, que era el nombre nuestro que le pusimos, Mor. Ah, Mor, sí, sí, Mor, sí me suena, sí. Pues, bueno, pues, Mor era nuestro nombre, que ese ya fue, que era un nombre nuestro. Y ese nombre, además, cuando cogíamos una discoteca nueva por la noche, le poníamos Mor. O sea, hemos tenido varias discotecas con el nombre de Mor, ¿sabes? Vale. Que era nuestro nombre oficial de discoteca, ¿sabes? De club y tal. Entonces, ya, luego, pues ya te digo, y fuimos haciendo mogollas de antelagües y discotecas que hemos tenido. Y empezamos a hacer, luego, también, Rave Grandes, que sacamos el nombre de Ray Yates. Sí, esa es una de las preguntas que tenía aquí para... Ray Yates, lo comenzamos primero, Ramón y yo, y luego, sobre la mancha, metimos a Leo y a Felipe de socios. Vale, a Leo, ¿qué Leo, Polonio? ¿No? EW, EW. Ah, EW, EW. Sí, sí, sí. Me la comento. EW es un amigo nuestro que es de íntimo de Felipe, que era, nos conocimos a los dos juntos, Felipe y él, que era un chaval de relaciones públicas de la costa de aquí, de eso, que era muy bueno y muy divertido. Y nos metimos de socios con Felipe, que eran como parecitas de Mar, no vaya. Y entonces hicimos Ray Yates los cuatro, el Ramón, el EW y el Felipe y yo. Hicimos mogollón con Ray Yates, hicimos mogollón de festivales, o sea, de Ray Yates por toda Andalucía y por toda la costa del sol, mogollón, lo hicimos, ¿sabes? Vale, te voy a hacer un inciso, Polonio, para ir poniendo fechas. Por ejemplo, ¿en qué año llegaste? ¿Qué fue? ¿A Fuengirola, Polonio? ¿Dónde te ubicaste? En el 92. En el año 92 llegaste a Fuengirola, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Y esta... O sea, ¿se puede decir entonces que fuiste tú el pionero de lo que es los after, ¿no? Sí, hombre, los primeros after fui yo solo, eso es verdad, ¿no? Los primeros, pero bueno, a los pocos after, a los 10 after, más o menos, me asustí con Ramón. Vale, ¿eh? Y... Escucha, los 10 after que monté, al principio además, venía yo de ya con Felipe Volumen, de The Jockey, porque la había conocido antes, y entonces el yoke oficial de los after ya era Felipe Volumen. Vale, 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 vale. Y esto, Polonio, ¿en qué año es? ¿Ya en el mismo 92? En el mismo 92, sí, fue cuando empezó toda la movida. O sea, tú cuando llegaste, viste como una carencia, ¿no? De que la noche terminaba en Fuengirola. yo llegué en el 91, a principios de los... finales de... en el 89-90, o sea, en el 90 llegué yo aquí a Andalucía, a Torre del Mar. Pero bueno, ahí yo estaba un poco controlando toda la movida con una foto que me compré, mirando todo lo que había por toda Andalucía y no encontraba yo música electrónica, no veía movida. Y fue en el 92 cuando ya encontré la movida esa de la PIN, si te has contado, y ya me situé ahí con Felipe Contar y ya desde ahí partí. Vale. Y fue cuando vi la movida de que no había estrado, porque no existían los Antel Hour. Bueno, en aquel tiempo no se llamaba ni Antel Hour. Se llamaban fiestas de los domingos de día.